Muy buenos días, aquí tenemos esta belleza, la salvia blanca o salvia apiana, como muchos la conocen. Miren nada más que grande está esta salvia, es una salvia que cubre toda la costa de California, es una planta de tres años de maduración, los tres años ha producido semilla, y hemos logrado sacar unos nuevos hijos de ella, nuevas plantitas. Una planta que crece alrededor de unos ocho pies de altura, con todo y su floración. Una dimensión alrededor de algunos ocho pies también, en toda su floración. Florece de abril, empieza su floración en abril y termina en julio, en agosto, septiembre, se pueden cosechar las semillas ya cuando están maduras, y asimbrarlas tiene un bajo porcentaje de propagación por semillas, de cada 100 nacen una o dos, y lo he comprobado, es más fácil sacar bebés, ahí tiene uno que nació solo, pero es una salvia muy bonita, no necesita mucha agua, tiene una fragancia muy bonita, mucha gente las usa para cortar las hojas o las ramitas, las deja secar y les prende fuego, y son muy aromatizantes, son muy bonitas salvia, una floración bellísima, mire, que chugada, lo desea por un montón, es una chugada. La salvia blanca, guapiana, guapiana sage, guapiana sage, es muy bonita, resistente a la sequedad, les gusta parte sombra, sol directo, no necesita absolutamente muchos cuidados, es más fácil matar esta planta por atención excesiva, a la flecha, la planta la regamos máximo dos veces al año, muy bonita, guapiana sage, salvia, guapiana, 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 guapiana. Bueno, con esto me despido y seguimos.